El Hotel Westin Libertador es un megaproyecto hotelero que viene construyendo el edificio más grande del Perú. Esto evidencia un interesante crecimiento en la industria hotelera del país. Fuimos a hablar con su gerente general, Paul Ingebretsen, y nos mencionó las oportunidades profesionales a partir de un hotelero. Sabemos lo que vivimos aquí, que Perú es mucho más que Manzupichu, y que hay muchas diferentes regiones. Y esa oportunidad que existe en Perú para lanzar las diferentes regiones, las diferentes atracciones que hay naturales, ecoturísticos, gastronómicos, nos va a ayudar a crecer el número de visitantes que hoy en día recibe Perú. Y a consecuencia, cuando hay más visitantes se requiere de más hoteles, más en el ramo de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Yo creo que ahorita hay un movimiento de ser un centro de convenciones para poder competir con los destinos mundiales para congresos y exhibiciones. Me parece una apuesta correcta y idóneo por su ubicación donde se encuentra Lima. La ubicación, la demanda, el aeropuerto, los vuelos que hay sin conexión, nos atrae para esa apuesta hacia un centro de convenciones que generaría millones y millones de dólares de ingresos adicionales y fuentes de trabajo para miles y miles de peruanos. El crecimiento de la industria hotelera no solo influye en los destinos turísticos, sino también en la posibilidad de convertir al Perú en un hub de negocios. ¿Qué oportunidades genera este contexto hotelero? Adentro de un hotel hay muchas profesiones diferentes. Primero la hotelería. Yo creo que la necesidad para empleados que son alrededor de, en este caso de mi hotel, 150 diferentes posiciones, pues tenemos áreas contables, áreas de gastronomía, áreas de servicio al cliente, áreas de ventas y mercadotecnia, relaciones públicas, comunicación. Hay muchos más empleados trabajando antes que abrir un hotel que después, porque desde su planeación, su diseño interior, su arquitectura, su construcción. Entonces también les digo a los alumnos que tienen una carrera que no abarca directamente al día. Hay muchos subespecialistas, tanto en la obra y la planeación de un hotel, como el post o después de la apertura. Yo, en mi caso, creo que fácilmente tocaría entre 15, 25 diferentes carreras que puede dejar una huella muy importante en la industria hotelera del país. Como lo menciona Poli Gebretsen, las oportunidades son amplias y variadas. Pero, ¿qué necesita un joven para desarrollarse profesionalmente en la industria hotelera? Lo que necesitan los alumnos es una pasión de servir, un conocimiento de una segunda idioma y sugeriría que sea tres idiomas, porque no solamente el inglés. Uno de los futuros tendencias que yo veo es que vamos a necesitar profesionales que hablan más de dos idiomas. Y sin duda el chino, el portugués o el hindú será muy importante, porque esos son los mercados emergentes que van a hacer que la economía mundial crezca en los próximos 10, 20 años. Si yo seré un padre de un niño de 16, 17 años, diría a ellos, investiga el área de hotelería y turismo, porque es un área donde yo veo mucho crecimiento. Se dice que la industria hotelera crecerá un 10% anual durante los próximos 10 años, lo cual garantiza un abanico de oportunidades profesionales, tanto en carreras de gestión, de humanidades, ingenierías e incluso en carreras de salud.